Una de las productoras más exitosas de la historia y sobre todo creativa se llama Pixar. Todos hemos disfrutado buscando a Nemo, Los Increíbles, Toy Story, Cars, Bichos. Es una productora así, recontra, recontra, ingeniosa y sobre todo que usa la tecnología para hacer buenas películas. I Love Pixar se llama esta nota y es la primera en Cinescape. Vamos a ver. En Cinescape hay una película al año que siempre aguardamos con especial excitación. Y es que por más que se anuncien nuevas entregas de superhéroes, aventuras espectaculares o cintas con repartos sensacionales, aquella por la cual contamos los días para el estreno simplemente viene precedida por una lamparita. Y es que es verdad, en Cinescape amamos a Pixar. Pero, ¿qué tienen las cintas de Pixar para que uno jamás salga decepcionado del cine? Vaya, esto se pone interesante. Básicamente lo que tiene que poseer cualquier gran película que se digne de serlo. Una fabulosa historia, personajes entrañables y una dirección que conozca qué fibras mover en el momento adecuado. Eso sí que es otra onda. Y es que a pesar del prodigio tecnológico que representa cada uno de sus films, en Pixar no han olvidado lo que realmente cuenta. Pixar está en efecto honrando la manera de hacer cosas, que es innovación técnica que nunca se esquece de que es sobre personajes y historias. Por eso, Toy Story, a pesar de sus 13 años de antigüedad y de una animación que hoy en día podríamos calificar de demasiado sencilla, todavía sigue cautivando a nuevas generaciones y reavivando el interés de aquellos que no dudan en volver a disfrutar. Gracias, gracias a todos, gracias. Pasión e inteligencia. Resumiendo, creemos que esa es la fórmula básica para una película con el sello Pixar. Pasión en cada uno de sus trabajadores, lo cual se ve reflejado en los innumerables detrás de cámaras que la productora edita para que todos vean el ambiente que reina en sus oficinas. E... inteligencia para demostrar que una cosa es hacer una película infantil y otra muy diferente es realizar una cinta para niños capaz de conmover y entretener al más descorazonado adulto. Papi, te quiero. También yo, hijo. Ah, oye, ya me puedes soltar. Perdón. La nueva producción del estudio de California se llama Wall-E y, para variar, ha hecho que los cinéfilos de todo el mundo caigan nuevamente rendidos a sus pies. Desde críticas que la definen como una obra maestra, pasando por un encuentro entre Chaplin y Kubrick, hasta la mejor cinta animada hasta el día de hoy, lo cierto es que nosotros ya la vimos y lo único que les podemos decir es que Pixar lo logró una vez más y vaya de qué manera. ¡Uuuh! Y por todo eso, ¿qué amamos a Pixar? Por Nemo, por Woody, por Buzz, por Ratatouille y ahora por Wall-E. En fin, por toda esa gama de personajes que ya son parte de la historia del cine y que definitivamente se elevarán... ¡Más infinito y más allá! Los socios Pixar ya anunciaron la tercera parte de Toy Story, ¿no? Que además será en tercera dimensión, que te pongas tus lentes y se salgan de la pantalla todas las imágenes y también la secuela de Cars que llega en el 2012, así que hay que esperar un poquito. Sin embargo, su nueva producción Wall-E llega a las pantallas la próxima semana y esperemos que sea igual de increíble que todas sus otras películas.